La Tendencia, La Tendencia Y después de un mes y medio, sí, Cristian Nodal y Ángel Aguilar se han casado. Y nuevamente en La Tendencia tenemos a la parejita del momento que sigue y seguramente seguirá dando de qué hablar. Y es que este miércoles, desde temprano, empezó a circular la versión de que los artistas de regional mexicano se casarían en una hacienda en Morelos. Y horas después se reveló una fotografía de Ángel Aguilar con su vestido de novia, el cual tenía un amplio escote en la espalda. Y así fueron saliendo más y más detalles, entre los que destacan la decoración en rojo, negro y dorado, y el sello de ellos con las iniciales de sus nombres. Entre los invitados estuvieron Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira, y por supuesto la familia más cercana de Nodal y Ángela, como sus padres y hermanos. Incluso circula la imagen de Pepe Aguilar caminando junto a la cantante. Fue hasta horas después que Pepe Aguilar compartió las primeras imágenes del enlace civil, junto a una extensa carta para los jóvenes donde les dice que no la tendrán fácil. Se sabe que una prima de Ángela y Marc fueron quienes firmaron como testigos de la boda. Y el plus, parece que los tabasqueños estamos en todo. Y es que gracias a una fotografía se ha dado a conocer que fue la chef tabasqueña Gabriela Ruiz quien realizó el menú de la pareja. Este lleva el nombre de concierto comestible. Yo soy Paola Telles y esta fue La Tendencia.